Operación Casa Blanca Esos hijos de la DEA Nos están poniendo trampas Pero eso no nos preocupa Nuestro ramo son las tranzas Aquí no solo se lavan Sino que también se planchan Vamos a seguir lavando Aunque pase lo que pase Para que un país produzca Los billetes son la base Hay que generar empleo Pa' que la violencia baje Nuestro país necesita Muchos millones de verdes De eso nos encargaremos Ya tenemos a las gentes No importa que sucio venga Aquí hay muy buen detergente No somos improvisados Nos preparamos primero Ya somos unos expertos De lavado de dinero El SLDS Existe en el mundo entero Se lava dinero sucio Allá en mi lavandería Abierto 24 horas O sea de noche y de día La operación Casa Blanca No nos quitó la manía 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 Gracias.